Capítulo 8 Si son tan amables Deuteronomio 8, versículo 2 Quiero decirle que le amo Si lo tiene, diga con gozo, amén Leemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, amén Verso 2 Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios Estos 40 años en el desierto Para afligirte, para probarte Para hacer, para saber lo que había en tu corazón Si había de guardar o no sus mandamientos Y te afligió Y te hizo tener hambre Y te sustentó con maná Comida que no conocías tú Ni tus padres la habían conocido Para hacerte saber Que no solo de pan viviré el hombre Más de todo lo que sale de la boca de Jehová Vivirá el hombre Por favor, levante las manos y dele gracia a Dios Estiéndela hacia el altar Y pídale a Dios que use a su siervo Padre, gracias por tu palabra Ellas son las que nos sanan Las que nos guían Las que nos enseñan Las que nos corrigen Las que nos bendicen Las que nos prosperan Gracias Padre Te ruego que mientras hablo tu palabra Tú sanes Al que está enfermo Liberte al que está cautivo Y salve a los que están perdidos En el nombre de Jesús Dale un aplauso al Señor Y ponga gloria a Dios Vamos, ponga gloria a Dios en ese aplauso Puedes decir aleluya Aleluya Si Dios así me lo permite Quiero concluir un mensaje Que empezamos la semana pasada Amén Bajo el tema el desierto Dios lo permite con un propósito Amén Diga conmigo el desierto Dios lo permite Con un propósito El que Dios me permita pasar por un desierto No es para hacerme la vida imposible Y para hacerme sufrir Sino que eso tiene un propósito espiritual Amén Y quiero dar un breve repaso De lo que fue el mensaje anterior Para concluir Con la segunda parte En el nombre del Señor Amén A todo el que Dios llama Lo pasa por el desierto Eso Dios me lo reveló a mí Que todo el que Él llama Lo pasa por el desierto Y el Señor me empezó a dar Algunas revelaciones El por qué me ministraba eso Y lo que pasa es que El desierto es el proceso De purificación Que Dios utiliza para limpiarnos Y capacitarnos Lo voy a volver a repetir Para que se le quede en su subconsciente El desierto es el proceso espiritual Que Dios utiliza Para limpiarnos Y capacitarnos Entienda esto El desierto nos limpia Amén Pero el desierto nos capacita Amén Dale un aplauso a Dios por eso Amén Aleluya Amén Y aprendimos que hay Distinto tipo de desierto Dependiendo en el área Donde Dios quiere moldearnos Así será tu desierto Porque no todos Todos tenemos El mismo problema No todos tenemos La misma parte Donde Dios tiene que trabajar Por eso hay Distinto tipo de desierto Pero el Señor me enseñó Esto Que el desierto Nos limpia Y el desierto Nos capacita Primero nos limpia Hermano Porque venimos Con tantas impurezas De allá afuera ¿Está de acuerdo conmigo? Bueno pastor Pero cuando me convertí La sangre de Cristo Me limpió Y me perdonó Si es verdad La sangre de Cristo Nos limpia De todo pecado Limpia Y conecta Nuestro espíritu Con el El espíritu santo Y volvemos a tener Vida espiritual Pero hay un carácter Que hay que mordear Hay un carácter Que hay que trabajarlo Que hay que quitar Muchas cosas Que a Dios no le agrada Y para donde nosotros Vamos a vivir Eternamente No puede entrar Nada impuro Ni nada sucio Entonces el Señor Empieza a limpiarnos Desde aquí Hermano Terminará el proceso De limpieza Que a eso yo le llamo Santificación Ese proceso Empieza El día que nosotros Nos convertimos Pero termina El día que nos morimos O que Cristo Venga por nosotros Dale un aplauso Al Señor A eso yo le llamo Santificación Y la santificación Es un proceso Usted no es el mismo Desde cuando se convirtió Usted tiene que estar En un mayor grado De santidad Está conmigo Yo no soy el mismo Que cuando me convertí Hace varios años Reconozco Que lo que soy ahora Es muy diferente Porque Dios Me ha ido procesando Me ha ido limpiando Me ha ido capacitando Yo no soy el mismo Predicador De hace 20 años Ni tengo la misma Revelación Ni siquiera la misma Unción Dios Dios la ha ido Añadiendo Según tu grado De limpieza Dios te va añadiendo Te va dando dones Te va dando talentos Está aquí Te va dando revelaciones Te va capacitando Llega un momento Dios no hace Acesión de persona Pero si Dios ve El grado de santidad Que cada quien tiene En su presencia Te lo explico No todos tenemos El grado espiritual Delante de Dios Para acercarnos Dependiendo el llamado Y la santidad Que tu tengas Dios te va Se te va a revelar De una manera diferente A Moisés le decía Dile al pueblo Que no suba Para que no perezcan Pero tu sube Al monte El que pase el límite De la montaña Muere Pero sin embargo Le dice sube Y uno dice Pero ven acá A el que sube A los otros Que si pasan El límite Se mueren No se si me estaré Entendiendo Pero hay lugares Que no todos Podemos entrar El Señor le dijo A Arón Y a Moisés En el lugar santo Solo entrarán Los sacerdotes El que entró Al lugar santo Que no es sacerdote No me importa De quien sea hijo Se fue Al lugar santísimo Nada más entrará El sumo sacerdote Si los sacerdotes Entraron al lugar santísimo Se fueron Usted está entendiendo Lo que te estoy hablando Dale un aplauso A Dios Vamos Ayúdame Aleluya Entonces el Señor Tiene que limpiarnos En el desierto Nos limpia Pero también El desierto Nos capacita El desierto No es solo Para santificarnos Sino para Capacitarnos Por eso Cuando un creyente Ya pasó Por el desierto Que es el centro Espiritual De Dios Está capacitado Para trabajar En cualquier área Del ministerio Dale un aplauso A Dios Por eso Aleluya El desierto Nos capacita Y nos enseña Nos enseña Como administración En el desierto Aprendemos La obediencia Aprendemos A ser humilde Aprendemos A depender De Dios Aprendemos A ser agradecidos En el desierto Aprendemos A tener paciencia En el desierto Aprendemos A confiar A esperar Pero también Aprendemos Resistencia Dale un aplauso A Dios Por eso Vamos Diga Gloria a Dios Así que el desierto Hermano No lo vea Como un desamparo De parte de Dios Míralo Como un proceso Que Dios Está permitiendo En tu vida Y que cuando Tú termines Tú estarás Capacitado Para Dios Usarte En una Gloria Mayor Que la que Estás viviendo Ahora Dale un aplauso A Dios Por eso Porque así será Vamos Así será Aleluya Así que yo no sé Si ya usted Pasó por el desierto O si está pasando No sé si usted Está pasando O ya pasó O va a pasar Pero yo reconozco Que en mi caso Yo pasé por mi desierto Y el desierto Mío Hermano Me enseñó Muchas cosas Yo aprendí muchas cosas Yo aprendí muchas cosas De mi desierto Está aquí Porque en el proceso Aprendemos Aprendemos Gloria a Dios La Biblia dice Que el Señor Le dijo al pueblo Te acordará De todo el camino Por donde te he traído Estos 40 años Te acordarás No quiero que lo olvide Por donde yo te pasé Hermano Cuando Dios te pasa Por el desierto Tú te acuerdas Aleluya Pero no solo Yo he pasado Por el desierto Yo soy testigo De muchos hermanos De la casa Que le pasaron Un desierto A Dios Y tuve que llorar Con ellos Porque en el desierto Se llora Gloria a Dios En el desierto Se sufre Verdad En el desierto Te muelen Te quebrantan Porque el desierto Es como el Getsemaní Donde Dios Nos quiebra Nos quiebra El orgullo Nos quiebra Nuestra voluntad Nos quiebra Nuestro propósito Nos quiebra Nuestro diseño Hasta que aprendamos A decirle Padre que no se haga Mi voluntad Sino que se haga La tuya Dale un aplauso A Dios Vamos El desierto El desierto Es como nuestro Getsemaní El Señor En el Getsemaní Dice que lloró Como lágrimas Perdón Que su sudor Era como sudor De grandes gotas De sangre Y clamaba Intercedía Gimiendo Si era posible Que pasara de él Esa copa Pero ese era Su desierto Ese era Su proceso Y no se renegó Oró Para que Dios Lo librara Pero el Padre Dijo No tiene que pasar Por allí Y llegó un punto En que Jesús dijo Padre que no se haga Mi voluntad Sino que se haga La tuya Cuando estamos En el desierto A veces hermanos Somos tan quebrantados Somos tan afligidos Hermanos Que Dios nos rompe Pero nace Una nueva criatura Nace una nueva Creación de Dios Conforme Al diseño Divino Aleluya Alguien diga Gloria a Dios Tengo que reconocer Que el desierto Mío Me quebrantó Pero aprendí Muchas cosas Muchas cosas Aprendí Obediencia Aprendí Sometimiento Aprendí Humildad Aprendí Administración Aprendí En mi desierto A creerle A Dios Es verdad Que lloré Lloré Yo no sé Cuántas noches Cuántos días Le lloré A Dios Es verdad Lloré En mi desierto A veces llegué A decir Como en el Salmo 22 Dios mío Dios mío ¿Por qué me ha desamparado? Y Dios me dijo Si te hubiese desamparado Tú no estuvieras vivo Porque el que te mete En el desierto Decía Que no te deja solo Sino que él se mete Contigo al desierto Cuando Dios Te mete en el desierto Él entra contigo En el desierto Es verdad que no tiene abundancia Pero tiene lo que necesita En el desierto No hay abundancia Pero tiene lo que necesita No es lo mismo Abundancia A lo que tú necesitas En el desierto Dios no te complace Tus deseos Y tus caprichos Pero te da Lo que necesitas Alguien alabe a Dios Yo sé lo que te estoy diciendo En el desierto Te dan Lo que tú necesitas No es lo mismo Lo que yo quiero A lo que yo necesito En el desierto Dios no está supliendo capricho Ni deseo Porque el desierto Es para quebrantarte El desierto Es para quebrar el orgullo La vanagloria La altive La prepotencia La dependencia De uno mismo En el desierto Nos enseñan A depender de Dios Alaba No a depender del hombre Alaba la gloria del Señor En el desierto Dios no quebranta Dale un aplauso A Dios Si me está creyendo El desierto Fue necesario En mi vida Y ahora lo entiendo Porque Dios me pasó Por allí Me procesó Y mi desierto Fue en lo económico Pero dependiendo En el área Donde Dios te procese Ahí es donde más Te va a usar Algunos son procesados En el matrimonio Pero después Dios Le entrega Un ministerio Familiar De restauración De hogares De restauración De matrimonio Porque donde Dios Te procesó Ahí mismo es donde Te va a usar Para gloria Y honra De su nombre Alaba si puede Que estoy empezando A entrar En este mensaje Alguno Dios Le está procesando En lo económico Porque lo que pasa Es que la gloria Que viene financiera Para tu vida La gloria financiera Que viene para tu casa No te la puede entregar Siendo tú Un malo administrador Siendo tú Un derrochador De lo que Dios Quiere entregarte Alguien diga algo Alguien diga algo Wow Ravashayama Levante la mano Y alabe la gloria De Jehová Vamos Levante la mano Y diga gloria a Dios Pero pastor ¿Por qué esta miseria? ¿Por qué te casé? ¿Por qué te treché? ¿Por qué tengo Tanta batalla Con el dinero? Porque tú no has entendido Que Dios te está procesando Que te está enseñando Fidelidad en lo poco Porque si tú no muestras Fidelidad en lo poco En tu desierto ¿Quién te va a confiar Lo que es eterno? ¿Quién te va a confiar La riqueza verdadera? ¿Quién te la va a confiar? Por eso si en lo poco Fuiste fiel En lo mucho Te Habla, habla, habla Habla Por eso Dios me ministró Por eso te quebranté En lo económico Por eso te hice saber Lo que es necesidad Lo que es escasez Porque me dijo Lo que te voy a entregar Es muy grande Es más, le digo algo Usted no ha visto Ni un cuarto De lo que Dios va a hacer Con nosotros Con esos dos o tres padres Yo creo que se va a cumplir Usted y yo No hemos visto Ni un cuarto De lo que Dios Va a manifestar Sobre esta casa La gloria postrera De Pénama Será mayor Que la primera Agárrale la mano Al que está a tu lado Y dile la gloria postrera Habla, 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 habla Será mayor Que la primera Muévele la mano Díselo de nuevo La gloria postrera Siento la gloria De Dios en esta hora Siento el poder De Dios en esta hora Alguien diga Gloria a Dios Siéntese un momento Mire Quienes serán prósperos Quienes serán bendecidos Muy abundantemente Los que son quebrantados En la finanza Si usted quiere Anótelo Si eso no es así Yo no soy profeta De Jehová Todo el que aquí Le está pasando Un proceso a Dios En la finanza Prepárese para lo grande Que viene de parte de Dios Para tu vida Aquellos que han aprendido A comerse el huevo Dándole gracia a Dios Que se han aprendido A comer la berenjena Dándole gracia a Dios Que se han comido Hermano La tallota Dándole gracia a Dios Prepárate Que viene filete De re Viene filete De pescado Viene filete Viene filete Para tu casa Si en lo poco Fuiste fiel En lo mucho Te pongo Dios nos quebrantó A mi esposa Y a mi en la finanza No pasó Por el desierto Tal vez algunos No saben De donde Dios Nos sacó Por eso luego Predique Si usted no conoce Mi pasado No critique Mi presente Y esto no va Solo para mi También va Para usted Porque Dios Te va a llevar A niveles de altura Que después Te van a criticar Y te van a envidiar Pero tú le vas A tener que decir Si usted no conoce Mi pasado No critique Mi presente Usted no sabe El proceso Que yo le pase A Dios En el desierto Alaba si puede Alaba Mi esposa Mi esposa Mi esposa y yo Vivimos unos procesos Tan difíciles Que ella me decía Mi amor Mi amor Tú no tienes dinero Muy poco Inventate lo que pueda Cuando yo llegaba ¿Qué hay hoy? Arroz blanco Con huevo Con huevo Revolteado Al otro día Arroz blanco Con huevo Con tomatico Arroz blanco Con huevo Con cebolla Porque la mujer sabia Varía las cositas ¿Tú entiendes? Una berenjenita Berenjena con huevo Y Dios probando Ahí a ver si uno En esa comida Uno le dice Gracias Bendice este arroz blanco Y este huevo Ponle los nutrientes Que necesita mi cuerpo Que sea de provecho Padre Gracias ¿Usted sabe el proceso Que mi esposa y yo Le pasamos a Dios En esa casa De los alcarrizos Nuestros hijos chiquitos En una habitación Donde no teníamos ventana Nuestras ventanas Eran hojas de zinc Sin inversor Que cuando esos apagones Se entraban De cuatro o seis horas En la noche Nos despertábamos Bañados En sudor Los niños gritando No podíamos abrir La ventana Porque eran hojas de zinc No teníamos hierro Al frente Entonces teníamos Que abrir la puerta Principal Y hacer vigilancia Para que entrara Un poco de fresco Y le diera a los niños No teníamos baño Porque la casa Era sin el baño Lo que teníamos Era un hoyo séptico Afuera Porque no teníamos Baño adentro Teníamos que hacer Nuestra necesidad En la habitación Acechar que los vecinos No estuvieran mirando Afuera Para entonces Echarle en el hoyo ¿Usted cree que todo el mundo Que pase ese proceso? Alaba ahora si puede ¿Usted cree que todo creyente Que en medio de esa situación Levanta la mano Y alaba la gloria de Jehová? ¿Usted cree que todo el mundo Que en medio de una situación Como esta Todavía le salen La gloria a Dios Y le salen La aleluya ¡Diga algo! En mi proceso Con un motorcito 70 Mi esposa trae Y el día Que en esos tiempos Era que estaba nacido En el medio Para la iglesia Y a veces caían En esos aguaceros Que llevábamos Llegábamos empapados A la iglesia O de allá para acá Porque a veces Uno no sabe Si yendo o viniendo Para que ahora Algunos vengan a decir Mira el vehículo Que tiene Ajá Y tú me viste En el motor El que está Alabando en la jipeta Es el mismo Que alababa En el motor 70 Está aquí la iglesia El que alababa Dios en el cuarto Lleno de calor Que no hallaba Cómo dormirme Es el mismo Que alaba a Dios Ahora En medio de un aire Acondicionado Vamos Ayúdame a predicar Ahora No critique a nadie Que usted no sabe Por donde Dios lo pasó Tal vez usted lo conoció Ahora viviendo en Canaán Pero no lo conoció No lo conoció Viviendo en el desierto Pasando por el desierto Algunos de ustedes Ya no están en el desierto Están en Canaán Comiendo Uva grande Bebiendo leche Bebiendo miel En cisterna Que no cavaron Viviendo en casa Que no edificaron Está entendiendo Algunos Estamos así bendecidos Dale un aplauso A Dios Dale un aplauso A Dios Recuerdo que en años atrás Una persona me dijo Pastor El señor me dice Que ese desierto Por el que usted Está pasando Le dije No Lo siento Si usted me dice Que por el desierto Que yo pasé Se lo creo Pero ya yo no huelo A polvo Hay un momento Que tú hueles A polvo Y arena Pero hay otro momento Donde a ti te huelen Y dicen Rico que huele ese negro Alaba la gloria de Jehová Que rico que huele esa hermana Porque hay un momento Donde tú hueles a polvo Donde tú hueles a arena Pero hay otro momento Donde Dios te mete En cada Diga gloria a Dios Entonces tuve que decirle a esa persona Con el respeto Que usted se merece Pero yo creo que a usted Se le fue la luz En medio de la película Parece que usted no vio La siguiente escena Usted nada más vio La escena Donde yo estaba pasando Por el desierto Y me vio allí Pero ya yo no estoy En el desierto Y esa escena pasó Porque esta película De nuestra vida Está compuesta de escena Yo no sé la escena Por la que usted Está pasando ahora Pero si es la del desierto Prepárate Que viene una escena Donde Dios te mete En Canaán Donde Dios te pone A comer leche A beber leche A beber miel Y a comer fruto De la tierra Dale un aplauso A Dios en esta hora Vamos anímame Anímame Aleluya Si estás pasando Por el desierto No te desespere No pierdas la fe No te devuelvas Porque algunos Porque algunos En el desierto No soportan Y sucumben Y mueren Estuvimos aprendiendo Que hay varios tipos De personas Que salieron De Egipto Pero no entraron En Canaán No soportan El proceso En el corazón Se revela En el desierto Se revela Lo que hay en el corazón Por eso Dios Le dijo al pueblo Te he traído Por el desierto Estos 40 años Y Dios le dice En el verso 2 Te afligí Para afligirte Te metí al desierto Para afligirte No fue el diablo Fui yo Que te afligí Y yo te metí Al desierto Versículo 2 Para probarte Para saber Lo que había En tu corazón Si había De guardar O no Sus mandamientos Verso 3 Y te afligió Y te hizo Tener hambre Es Dios Que está haciendo Eso No es el diablo Porque hay momentos Que es el diablo Pero hay veces Que no es el diablo Es Dios Y si es Dios Hasta que tú No cedas Hasta que tú No entregues El área Que él quiere Quebrantar Te va a estar Apretando Para ver Que es lo que sale De ti Cuando te aprieta Si cuando Él te aprieta Tú lo que dice Guay O dice Gloria a Dios Te aprieta Santo Te aprieta Aleluya Te aprieta Te amo Señor Dime lo que tú Quieres que haga Dale un aplauso A Dios Diga Gloria a Dios Dale Gloria a Dios En esta hora El Señor El Señor me hizo Algunas preguntas Una de ellas Fue Ernesto Cuanto murieron En el desierto Quienes fueron Y me preguntó Quienes murieron De hambre Y dije Yo no encuentro Quienes murieron De hambre Porque me dijo Al que yo Entro en el desierto Le sustento De comida Quienes murieron De sed Busque Y no encontre Me dijo No No mueren De sed Porque al que yo Entro en el desierto Le suplo agua Está entendiendo El desierto No es para que te muera Es para hacerte Obediente Es para sacar Lo mejor de ti Porque una vez Tú pasas por el desierto Escúchame Eres de estos creyentes Que dice como Pablo De una cosa Estoy seguro Que ni la muerte Ni la vida Ni ángeles Ni principados Ni potestade Ni lo presente Ni lo porvenir Ni lo alto Ni lo profundo Y ninguna otra Cosa creada Me podrá separar Del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro Ah cuando dice eso Cuando ya te pasaron Por el desierto Porque si no te devolviste En el desierto Mucho menos Te vas a devolver Ahora Dale un aplauso A Dios Dale un aplauso A Dios Aleluya Aleluya Pero quienes mueren En el desierto Es importante Que usted sepa esto Porque no todos Entrarán en la buena tierra Se puso serio De aquí No todos Entrarán en la buena tierra Es difícil decirlo Es duro decirlo Pero algunos morirán En el camino No entrarán Hermano la vida Que nosotros estamos viviendo Es una vida Comparada al pueblo De Israel El desierto Para nosotros Es el mundo Las aflicciones El Señor nos recató De Egipto Del mundo Y ahora nos está pasando Por el desierto Hasta cual Para donde Para donde vamos A la tierra de Canaán La celestial Hay una Canaán celestial Hermano No sé si algunos Sabían eso Pero hay una Canaán celestial Que nada inmundo Ni impuro Puede entrar allí Y el Señor dice Que algunos morirán En el desierto Y yo necesito Que usted Se analice Porque el deseo De Dios No es que ninguno De nosotros muramos Sino que todos Entremos en la buena tierra ¿Cuánto me apoyan En eso? Dale un aplauso Voy a empezar ahora ¿Quiénes mueren En el desierto? Hablamos de que Los incrédulos Mueren Hablamos de que Los malos Agradecidos Mueren Y hablamos Que los que Nos Los que se quejan Mucho También mueren En el desierto El Señor No quiere a nadie Incrédulo ¿Está de acuerdo Conmigo? Hacia donde Usted y yo Vamos hermano No hay Incredulidad Solo entran Los hombres Y mujeres De fe Número 14 11 Dice Y Jehová Dijo a Moisés Hasta cuando Me ha de irritar Este pueblo Hasta cuando No me creerán Con todas las señales Que he hecho En medio De ellos Hasta cuando No me creerán Hay gente Hay gente Que son Incrédula Alabe Que yo sé Que no es usted ¿Cuánto le creen A Dios Aquí? De verdad Levante la mano Dígale Yo te creo Hermano Si hay Algunas personas Que deben de Creerle a Dios Somos nosotros Nosotros hemos visto La gloria De Dios Hemos visto Manifestaciones En esta casa Sanando Prosperando Liberando Nosotros Tenemos que ser Una iglesia De creyentes Dale un aplauso A Dios Porque así será Aleluya No voy a abundar Ahí Porque se lo ministré Los malos Agradecidos Ministraba esto Que los malos Agradecidos No entrarán En la tierra Prometida Los malos Agradecidos Oro a Dios Para que Dios De gente Agradecida En esta casa El agradecido No se olvida De los favores El agradecido Recuerda Los favores Que se le hacen Pero tengo que Reconocer Que hay gente Que son malos Agradecidos No es usted Pero doy gloria A Dios Por usted Amén Pero el Señor Vio que este pueblo Era malo Agradecido El Señor Le suplió De todo Y ellos dijeron Estamos cansados De lo que Dios Nos está dando Estamos cansados De este pan Y el Señor Lo vio como Una ingratitud Y dice que muchos De ellos Murieron Por causa De ser malos Agradecidos Está aquí Así que yo espero Que usted no sea Malo agradecido Tercero Los que se quejan Los que se quejan Mucho Aprenda a darle Gracias a Dios Por todo Habrá alguno Que le dice Gracias Señor Usted no tiene Que entender Todas las cosas Pero si Dios La permitió Dele gracia Hermano Aquí nadie Está presente A creer A conocer Todas las cosas Hay cosas Que Dios La permite Que uno No lo entiende Si Dios La permitió Dele gracia No cuestione No investigue Aprenda a darle Gracia Por lo que Dios Permitió En tu vida Está aquí Está aquí Porque a Dios No le gusta La queja Esa gente Que se vive Enquejando Desde por la mañana Hasta en la noche La Biblia Dice que los que Se quejaron A oído de Jehová Perecieron La Biblia Dice en número Capítulo 11 Verso 1 Aconteció Que el pueblo Se quejó A oído de Jehová Y lo oyó Jehová Y al dio En ira Y se encendió En ello Fuego de Jehová Y consumió Uno de los extremos Del campamento Cuando Dios Escuchó esa queja Dice que se airó No se queje Dele gracia a Dios Vamos Dele gracia a Dios Aproveche Dígale gracia Padre Ahora voy a desarrollar Los puntos Que me quedan Otro que no entrarán En la buena tierra Y morirán En el desierto Son los que critican Dale gracia a Dios Que aquí no hay de eso Espero en Dios Que aquí no haya de eso Los que critican Hermanos Aquellos que con nada Se conforman Que todo lo que Los líderes hacen Les molesta Que no están de acuerdo Y en vez de sentarse Con su líder Los critican Y cuestionan Su llamado La Biblia dice Capítulo 12 De Números Versos 1 y 2 Y María y Aarón Hablaron contra Moisés A causa de la mujer Cusita Que había tomado Porque él había tomado Mujer Cusita Y dijeron ellas Ella María y Aarón Solamente por Moisés Hablado Jehová No hablado también Por nosotros Y lo oyó Jehová Cada vez que yo analizo Esta historia Aprendo mucho De ella La primera es Que los líderes No son perfectos ¿Cuánto están de acuerdo Conmigo? Que los líderes No son perfectos Cometen errores Si usted está buscando Un líder perfecto No lo va a encontrar De hecho Yo no me No me siento Ser perfecto Estoy caminando Hacia la perfección Moisés Cometió errores Hermano Moisés Cometió errores Grandes hombres De Dios Cometieron errores Siendo líderes Siendo llamados Por Dios Teniendo La aprobación De Dios En el ministerio Moisés Aquí cometió Un error Es verdad Pero quienes Somos nosotros Para cuestionarlo Esta mujer Cusita No era del pueblo De Israel Era una mujer Gentil Y no sé Por qué Moisés La tomó Pero la tomó Estaba mal Si estaba mal Porque Dios Le había dicho Al pueblo Que no unieran Su vida A personas Gentiles De otros pueblos Y Moisés Por alguna situación Parece que le gustó Esta mujer Y la tomó Pero algunos No estuvieron De acuerdo Bueno Que seriedad Si ellos No tuvieron De acuerdo Debieron de juntarse Con Moisés Y corregirlo En amor Y decirle Mira Moisés Creemos que Como hermanos Tuyos Entendemos que Tú no debiste Tocar esa mujer Porque por esto Por esto Y por esto Pero no Usted sabe Lo que empezaron A hacer A criticar Dice que María y Aarón Empezaron a criticar A Moisés Y dijeron Y dijeron Y por qué Tiene que tomar Mujer Que no son De este pueblo No sé Cuáles palabras Dijeron Pero los Criticaron Dice Que murmuraron Contra Moisés Póngalo Que usted Crea Que pudieron Decir Pero parece Que a Dios No le agradó Esa murmuración Y cuando el Señor Desciende Llama a María Y le dice Cómo tú no tuviste Temor De hablar En contra De mi siervo Que es fiel En toda Mi casa Hermano La Biblia dice Que Dios se enojó Porque María Y Aarón Lo criticaron Y cuando Jehová Se fue De la presencia De ellos María Quedó leprosa Y uno diría Pero ella Tenía razón Pero no debió De criticarlo Quedó leprosa Esta que es la iglesia Cuando usted Ve algo mal En alguno De los líderes Hálelo No solo Al pastor A cualquiera De los líderes Hable Siéntese Con ello No a darle orden Pero si a darle Sugerencias No sé si estará De acuerdo Conmigo Porque todo El que se pone A hablar Por atrás De un líder Interacarrea Dios Dios Aleluya Cuando estaba Al lado De mi pastor Sirviéndole Tomó Algunas decisiones Que yo no Estaba De acuerdo Y usted Y usted Sabe lo que yo Hice Me sometí A ella Y en algunos Casos Llegué a darle Sugerencia Pero él Me dijo No Ernesto No es así Que yo quiero Que se haga Hágalo así Y usted Sabe lo que yo Hacía Así será Señor Que sucede ahí Que Dios Va a entender Que yo Me sometí A la autoridad Que yo Respeto A mi líder Y que si Él Eterrado Ese problema De él Y Dios Ese problema De la mujer Cusita El que debió De hablarle A Moisés Y decirle Que fue lo que hiciste Fue él Y él No dijo Nada Dale un aplauso A Dios Que está Medio serio Vamos Ayúdame A predicar Aleluya Quienes No entrarán En la tierra Y morirán En el desierto Los cobardes Los cobardes Hermano He descubierto Que este reino Es para valientes Póngase contento Que lo quiero ver Más gozoso Diga conmigo Este reino Es para valientes Los cobardes No entrarán Hermano Los cobardes No entrarán De hecho El reino de Dios Está lleno de valientes Apocalipsis dice Pero los cobardes Estarán fuera Este reino Este reino Es para gente Valiente Y yo creo Y estoy confiado Y estoy confiado De que usted Uno de ellos Dale un aplauso A Dios Aleluya Pero usted se sabe La historia Que de doce Habían diez Cobarde Que desanimaron Al pueblo Y vinieron Y vinieron Con un informe Negativo Y le dijeron A Moisés Esa tierra Es imposible De conquistarla Porque está ocupada Y son tierras Que tienen ciudades Amuralladas Y allí están Los hijos de Anab Que son gente Grande Gigante Y nosotros No podremos Con ellos Y este grupo De incrédulo De cobarde Dice que infundieron Temor en el pueblo Y el pueblo Lloró con amargura Por causa De aquellos Cobardes Que desanimaron Al pueblo Y el Señor Dijo Aquellos que hablaron Negativamente Aquellos que dijeron Que no se podía Conquistar la tierra Ninguno de ellos Entrará a poseerla Ni ellos Ni su esposa Ni sus hijos Morirán En el desierto Dijo el Señor Y solo entrarán Josué Y Calé Su esposa Y sus hijos Alaba si puede Dale un aplauso A Dios Yo declaro Que tú entrarás En el nombre Poderoso De Jesús No tema El proceso No tema El desierto No tema La ciudad Desamurallada No tema No tema No tema Los gigantes Que te van A enfrentar Más grande Es el que está En nosotros Que el que está Con ellos Aleluya Y Josué Dijo Nosotros comeremos Esos gigantes Como pan Porque Dios Está con nosotros Más el brazo De ellos Están Desamparados Dale un aplauso Al Señor Con nosotros Está Jehová De los ejércitos Y su brazo No nos ha Desamparado Aleluya No temas No tengas miedo Porque los cobardes No entrarán Dios entrega Cosas Valiosas A gente Esforzada Aleluya A gente Valiente Si David Hubiese sido Un cobalde No hubiera Presentado No se hubiera Presentado Al campo de batalla Y desafiado Ese gigante Pero Dios Vio que él Era un hombre De valor Aleluya Siguiente persona Que moriré En el desierto Los reverdes Diga conmigo Los reverdes ¿Sabe lo que es Un reverde? Es aquel Que se revela Contra la autoridad Y el poder Establecido por Dios Los rebeldes Son los que se revelan Contra el poder Y la autoridad Establecida por Dios Rebelde Es aquel Que difícil De educar De dirigir De controlar Hay gente Que uno le dice Por aquí Y ellos dicen No es por aquí Uno dice Por aquí Y ellos dicen No es por allá Reverde Dale un aplauso A Dios Que tú no eres De ello Número 14 Léalo conmigo Verso 9 Por tanto Por tanto No se hay reverdes Contra Jehová Ni temáis Al pueblo Que está De esta tierra Porque nosotros Los comeremos Como pan Dijo Dijo Josué Su amparo Se ha apartado De ello Y con nosotros Está Jehová No los temáis Deuteronomio 9 Búsquelo Verso 24 Reverde Habéis sido A Jehová Desde el día Que yo Os conozco Reverdes Doy gracias a Dios Por los obedientes Que Dios me ha puesto Pero La palabra dice Que los que se rebelan Contra Dios Y contra la autoridad Establecida por Dios Morirán En el desierto Hubiera un grupo Que dijeron Designemos A un capitán Y volvámonos Egipto Ya no queremos Seguir con Moisés Y se rebelaron Fueron Reverdes Esos rebeldes Murieron En el desierto Está aquí la iglesia Casi estoy terminando Los desobedientes No entrarán En la buena tierra Los desobedientes Diga conmigo Desobediente La Biblia dice Deuteronomio 28 Verso 62 Vaya conmigo Deuteronomio 28 Versículo 62 Dice Dice y quedareis poco en número En lugar de haber sido Como las estrellas del cielo En multitud Por cuanto no obedeciste A la voz De Jehová Tu Dios Aquí está diciendo Aquí está diciendo Aquí está diciendo que quedaron unos pocos En vez de haber sido en número Como las estrellas del cielo Porque no fueron Obediente Murieron Estás conmigo Estás conmigo Segundo Siguiente grupo Los que causan división Morirán en el desierto Gracias que aquí no hay de eso Dale un aplauso a Dios Que aquí no hay de eso Los que causan división Hermano le voy a decir algo Nunca siga un reverde Nunca siga a nadie Que es persona que divide Que se lleva a los grupos Que hace sindicato Nunca los acompañe Por más ungido que usted lo vea Por más que profeticen Por más que usted vea Que predique la palabra Por más ensacado y encolbatado Que usted vea que se vea Nunca siga a los que causan división Está aquí la iglesia Te lo estoy diciendo Como consejo Porque un día En el desierto Se les reveló a Moisés Coret Datán y Abirán Y forman un sindicato Y conquistaron 250 príncipes De Israel Eso está en número 16 Verso 2 Juntaron a 250 Hijo de Israel Principales De la congregación De lo de consejo Varones De renombre Oye lo que hicieron Coret Datán Y Abirán Buscaron principales Del pueblo Gente de influencia Varones De renombre Varones Que lo seguían Otros Que lo tenían Como ejemplo Como modelo Yo no sé Que demonios Fue que se le entró A este hombre A Coret A Datán Y Abirán Pero forman Un sindicato Compiraron Contra la autoridad Compiraron Contra Moisés Y dijeron Y es que solamente Por boca de Moisés Habla Jehová No habla Jehová También por boca De nosotros Y estos 250 Se reunieron Y desafiaron A Moisés Y me llama la atención Que Moisés Fue tan humilde Que le dijo Tranquilo Que aquí no hay que discutir Yo sé A lo que Dios Me ha llamado Porque el que sabe Lo que tiene No enfrenta Deja que Dios Lo defienda Dale gloria A Dios Por eso Hay momentos Que tú no tienes Que defenderte Hay momentos Que tú no tienes Que defenderte Porque Dios Te va a defender Pero quiero que usted Lea conmigo Número Capítulo 16 Versículo 28 Moisés Se enojó tanto Que Moisés Dijo lo siguiente Le dijo a este grupo Y dijo Moisés En esto conoceré Que Jehová Me ha enviado Para que hiciese Todas estas cosas Y que no la hice Por mi propia voluntad Si como mueren Todos los hombres Murieren estos Así ellos O si ellos Al ser visitados Siguen la suerte De todos los hombres Jehová no me envió Mas si Jehová Hiciere algo nuevo Diga algo nuevo Moisés Está pidiendo algo nuevo Mas si Jehová Hiciere algo nuevo Algo que no se ha visto Nunca Si Jehová Hiciere algo nuevo Y la tierra Se abriere su boca Y se lo tragase Con todas sus cosas Y descendieron Vivo al Seol Entonces conoceréis Que estos hombres Irritaron A Jehová Y aconteció Que cuando Se somo Y se de hablar Todas estas palabras Si abrió la tierra Que estaba debajo De ello Y abrió la tierra Su boca Lo tragó a ellos A sus casas A todos los hombres De Coré Y a todos sus bienes Y ellos Con todo lo que tenían Descendieron Vivo Al Seol Y los cubrió La tierra Y se recibieron En medio De la congregación Perdón Y perecieron En medio De la congregación Que lamentable Desafiaron Una autoridad Que no debieron Desafiarla No debieron De formar Ese sindicato No debieron No debieron Causaron División Entre el pueblo Le hicieron Ver a Moisés Que le estaba Errado Y que ellos Estaban bien Y Moisés Dijo Tranquilo Mañana se sabrá A quien Jehová Llama a su presencia Si ustedes Estaban bien Mañana Jehová Lo va a aprobar Y si Dios Lo aprueba Yo lo sello Y lo presento A ustedes Como líderes Para que sigan Guiando a este pueblo Pero si yo Estoy bien Y ustedes están mal Yo quiero que Dios Haga algo nuevo Y lo nuevo Que quiero que haga Es que abra la tierra A su boca Y se lo trague A todos Los que se revelaron En división Contra mi Wow ¿Sabe lo que me duele De este grupo? Que estos 250 principales Murieron con sus Esposas Sus hijos Porque hay gente Que la maldición De ellos Arrastra a su familia No se si entendiste Pero no solo Ellos murieron Si usted leen Otro pasaje Ahí mismo Dice que con sus Esposas Y sus hijos Cayeron en el Seol Vivos Gracias Padre Gracias porque aquí No hay de eso Dele gracia al Señor No está hablando No está hablando la palabra Siguiente grupo Y con este Creo que termino Los envidiosos Gracias a Dios Gracias a Dios que aquí no hay envidios Dele gracia a Dios que aquí no hay envidios Y si hay algún envidioso Hoy se va a convertir a Cristo Los envidiosos Proverbio 1430 Dice el corazón Apacible vida De la carne Mala envidia Es carcoma De los huesos Usted sabe el problema Del envidioso Es que por dentro Que se come La envidia Come a la gente Por dentro Es como la carcoma Dice que la envidia Es como la carcoma Que come los huesos Usted conoce Ese pajarito Hay un grupo Que lo conoce Los que saben De madera Aquí saben De lo que estoy hablando Este pajarito Usted ve el árbol Bien por fuera Ve la madera Bien Pero cuando usted La aprieta Está podrida Porque este pajarito Se come la madera Por dentro Alaba Aquí está diciendo Que la envidia Es como la carcoma La gente Que tiene envidia La carcoma Por dentro Usted lo ve Que está bien Pero por dentro Se está muriendo Por dentro Está ardiendo Está así Mire El señor Me ministraba Que lo envidioso No entrarán Alaba Pilato dijo A Jesús Ustedes lo entregaron Por envidia Me lo entregaron Para que yo lo crucifique Porque son envidiosos Porque le tienen envidia A su ministerio Le tiene envidia Que la gente lo sigue Le tiene envidia Porque Dios lo está usando Porque ustedes Están secos Soy muerto Pilato dijo A ustedes Yo lo veo Como envidioso Eso está en marco Capítulo 15 Versículo 10 Dice que movido Por envidia Vendía Aleluya Porque conocían Que por envidia Le habían entregado Los principales Sacerdotes Marcos 15 Verso 10 En Hechos 7 9 Dice que Los hijos de Jacob Vendieron a José A Egipto Por envidia Pero Dios Estaba con él Hay gente Que le hace mal Al otro Pero es porque Le tienen envidia Diga algo Diga algo Diga algo Hay gente Que entran en competencia Con otros Porque le tienen envidia Hay gente Que no pueden ver Que Dios Está usando a alguien Porque se sienten mal Se sienten Amedrentados Se sienten mal Porque ve que Dios Le está usando a ellos Y a ellos no Dale gracias Que aquí no hay de eso Pero hermano Miren lo que Dios Me revelaba Lo envidioso Morirán en el desierto Si yo no tengo La capacidad De gozarme Con la bendición De mi hermano Si yo no puedo Celebrar La victoria Y la bendición De mi hermano Tengo que arrepentirme Yo no me puedo Gozar Del malestar De mi hermano Hay gente Que se goza De que a otro Le esté yendo mal Pero muchas veces Esto lo hace Por envidia De misericordia Señor ¿Por qué vendieron A José Sus hermanos? Porque le tenían Envidia Hecho capítulo 7 Verso 9 Movido por envidia Vendieron a José Para Egipto Pero Dios Estaba con él Dios lo prosperó Porque Dios Estaba con él Y doy gracias Porque aquí No hay envidioso ¿Y por qué Que nada más Él que lo ponen? ¿Y por qué Que nada más Que ella Que dirige? ¿Y por qué Que nada más Que este Que toca? ¿Y por qué Nada más Este que predica? No eso no es aquí ¿Y por qué No me pusieron a mí? Era yo Que tenía Que estar ahí ¿Está aquí todavía? ¿Se fue? ¿Se fue? ¿Y por qué Lo pusieron a él Y a mí no? ¿Y por qué Dios la está Bendiciendo a ella Y a mí no? ¿Y por qué Ya Dios le contestó Y a mí no? ¿Y por qué Ya Dios la sanó Y a mí no me sana? ¿Y por qué Él prospere Y yo no? ¿Y por qué Él está vendiendo Y yo no vendo? ¿Y por qué Él compra Y yo no compro? No eso no es aquí Alaba Dale un aplauso A Dios Que eso no es aquí Wow Termino El Señor El Señor me dice Dile que se gocen Con la bendición De sus hermanos Acaso usted no me ha observado Como yo me pongo Cuando alguien me dice Pastor Venga a ver el carro Que Dios me regaló Obsérveme Obsérveme Cuando yo voy a ungir un carro O una jipeta Obsérveme Con el gozo que lo hago Con el amor que lo hago Como me gozo Con ese hermano O hermana Yo no empiezo a cuestionar ¿Y qué lío fue que hiciste? ¿Y cómo fue que la compraste? ¿Y por qué no te compraste otra? Tú siempre estás comprando No hermano Yo cojo el aceite Y con gozo Con alegría Voy a ungir Ese vehículo Vaya poniéndose de pie Vaya poniéndose de pie Oiga La iglesia tiene que aprender A gozarse Con la bendición del hermano Oh, oh Alguien debió decir amén Hermano Cuando yo veo que alguien Está siendo bendecido Cuando yo veo que alguien Está siendo prosperado Yo me uno al gozo Me uno a la celebración Me uno al regocijo Y si Dios está usando a alguien Me uno a celebrar con él Pero con esto voy a terminar ¿Qué fue lo que hizo el hermano mayor? Cuando el hijo menor Llegó a la casa Dice que él no estaba en la casa Él estaba en el campo Y a lo lejos Escuchó el sonido de la flauta Y del sonido De los instrumentos Y le pregunta a uno de los criados ¿Qué es eso que yo oigo? Y ese ruido Y le dice Lo que pasa es que hicieron una fiesta En tu casa Tu padre Le está celebrando El regreso De tu hermano menor Y han matado un becerro El becerro gordo ¿Qué? El becerro gordo Lo mataron por tu hermano menor Y hay fiesta Y hay júbilo Y me imagino que le dijeron Ven para que celebre ¿Y sabe lo que él dijo? Yo no voy para allá Yo no voy a celebrar Y se engreñó Se enojó Y fue donde el papá Y le dijo ¿Qué es esto que tú haces? ¿Cómo es posible Que tu hijo menor Se fue de la casa Derrochó tu dinero Tus bienes Y tú lo recibes con fiesta Y le mata el becerro gordo Y lo restaura otra vez A la familia Y yo que nunca me he ido de tu lado Yo que siempre he estado contigo Ni siquiera un cabrito Tú has matado Diga conmigo envidioso Dígalo otra vez envidioso Así hay gente que no soportan Que el padre está honrando a otro Y en vez de unirse a la celebración de ese Empieza a criticar Y empieza a enojarse Con la decisión que hace el padre El buen hijo se une Al gozo del padre A celebrar con el padre A cantar con el padre A tocar con el padre El regreso y la restauración De su hermano Diga algo Hay gente que no se van de la casa Pero viven infeliz en la casa Viven inconforme en la casa El padre le dijo Mi hijo Todo lo que yo tengo es tuyo Tú podías matar aquí El cabrito que a ti te da el deseo Lo que pasa es que la envidia No te deja ser feliz Todo lo que yo tengo es tuyo Tú lo que debes de celebrar conmigo Y no llevarme la contraria Gracias Padre ¿Cuántos se atreven a celebrar hoy? ¿Cuántos se unen al gozo del padre? ¿Cuántos se unen a la celebración? A la fiesta ¿Cuántos dan gracia a Dios Por lo que Dios está haciendo con su hermano? ¿Cuántos dan gracia a Dios Por lo que Dios está haciendo con la hermana? Aunque no lo está haciendo contigo Dale gracia a Dios Porque tu temporada viene de camino Tu temporada viene de camino Tu temporada viene de camino Tu celebración viene de camino Dios te está diciendo Aprendete a gozar con tu hermano Dale gracia Dale gracia un momento Dale gracia Abba Padre Padre gracia Porque tu amor No transforma Tu amor nunca falla Y yo sé que tú quieres bendecir muchas personas aquí Yo sé que tú quieres fortalecer muchas vidas aquí Yo sé que tú quieres restaurar muchas vidas aquí Y por eso quiero orar por ellos Yo quisiera que usted me dé el privilegio de orar Por aquellos que están pasando por el desierto Aquellos que sienten Que están siendo muy procesados Aquellos que sienten que necesitan fuerzas Aquellos que necesitan un ángel para que los fortalezca Porque están en su jesemaní Yo quiero orar por ti Quiero orar por ti Me gustaría que pases al altar Antes de terminar Quiero hacer esta oración Gracias Padre Tu amor nunca falla Siempre habrá Gracias 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 Gracias